Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti, toda una vida Te estaría mimando, te estaría cuidando Cómo cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Quieres en mi vida, ansiedad y angustia Y desesperación Toda una vida, te estaría mimando Te estaría cuidando Cómo cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Quieres en mi vida, ansiedad y angustia Y desesperación Toda una vida, me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni dónde No me importa en qué forma, ni dónde No me importa en qué forma, ni dónde